no duerma direct vamos a morir tu futuro tu futuro no quiero morir y se ayuda a los pájaros necesito que duermas necesito que duerma no te puedo ayudar no quiero morir señor stark desconectate un segundo desconectate un segundo no se van a quitar creo mejor estás en mi lugar estás en mi lugar a ver te pones todo el mundo pero hay una vaca para hacer la raid y que me espero hay una vaca una vaca voy a ir a mí a mí a mis animalitos y que te traigo la lechita ok su plan a no el tercero de sentir lo mío era el primero su plan a 13 no ¿Qué pasó? Casi me he caído ¿Dónde estás? Aquí, bajito Me bajé un poquito Porque me venía perdiendo un zombie Tey, no, te entiendo Ay, mira La mata a la lechita Y me regresa a mi copeta ¿Por qué deje el agua ahí? Gracias Papá, papá, papá Confunde todo Y empiezo a creer A mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, no se mete Estaba pensando yo que el que decías era De los tres mosqueteros No Esa es la de Mickey ¿A quién prefieres? ¿A Mickey o al Pato Donald? Al Pato Donald ¿Al Pato Donald o a Goofy? Ah Trivilina, ninguno de los dos Pero era Goofy primero No Para mí primero fue Triviline Pero te está diciendo de 12 patones de Goofy Bueno, Goofy De Goofy y Daisy Goofy De Goofy y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué oye? Pluto ¿La Minnie? ¡A la madre! El otro tenía buenos cortos No, Goofy Ese creo que me gusta Es que no sé Entre Goofy y el Pato Donald Estoy confusa Porque me acuerdo mucho De un capítulo Donde está Tratando Goofy De asustar al Pato Donald Porque era un fantasma Y Donald tiene un libro Que dice ¿Cómo dormir con los ojos abiertos? Y estaba dormido No, pero tenía los ojos abiertos Y me daban chingas de río ¿No te acuerdas de ese capítulo? No A ver, suelto 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 Creo que ya son suficientes Ya tenemos muchos Mira Míralos Qué bonitos Los quiero mucho Los de Carioca Míralos Míralos Aquí, míralos Panchito Pistolas A ver Pues no todos van a poder Tener nombre ¿Cuál va a ser Donald? Uno de los blancos Tenemos tres blancos Este va a ser el pájaro Aracuan ¿A quién se lo puede? Aracuan Al pájaro Aracuan Y acá este va a ser Donald Qué padre Los quiero a todos Ahora hay que ponerles Este De la De las vallas doradas ¿Vallas doradas? Sí Para iluminar Creo que en mi casa tenía Déjame ver Entonces ¿Quién dijiste De Pluto y De Goofy De Goofy De Goofy De Goofy Y este ¿Y Porky? Eso ya es otra cosa No A poco Sí Sí Unos son los donitos Un cielo Aquí están las cosas Es cierto ¿Tienes polvo de hueso? I don't know Déjame ver Seis Yo traigo Nueve Con eso es suficiente Ah, mire Aquí tengo otro hueso Un hueso nada más Tengo Nueve Nueve polvo de hueso Mi pelo Es que Me Tenía un mechón Y me lo corté Porque me dejaron Un mechoncito largo Y se me hace que Donde tomé agua Me lo aventé ¿Te puedes poner aquí Polvo de hueso? Claro que sí ¿Dónde? A ver si Ya Tengo 36 40 Tengo 10 Uy Me sacrificé Por los pájaros ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo que se sacrificó? ¿Por qué tuvo que Salirse? ¿Qué ibas? ¿Qué ibas? ¿A qué vengo a la casa? ¿Qué no vamos a hacer? Por tus andamios Yo creo Tengo otros 40 Y bueno Me llevo los andamios Y venía por los andamios La verdad Diferente No sé por qué Con el Quiero Permetir Todo lo Tero Gracias por Última A ver ¿Quién quitó Mi enredadera Para subir al árbol? ¿Viste tú? Sí Perdón ¿Por qué? Porque quería plantarlos Aquí a los lados Dije a lo mejor La enredada No lo deja crecer Pero no Pero la dejé en tu casa O sea Nomás la quité La quité con tijeras Para que no se rompiera Y que la pudieras poner La iba a poner Te lo prometo Pero es que se me olvidó Y luego este Mira te deja pescadito Otro Tres pescaditos Te tienes pescaditos Porque se los comió El pet Se los comieron Los ajolotes Por eso me di cuenta Si te quito Este te mueres Sí Me morí solo Lo pusiste ¿Cómo? Que si pusiste la cosa arriba No No te pueden poner ¿Por qué? Pues yo creo porque No se pueden poner En la Tendrán que poner Madera o algo así No sé Vemos cómo se ve Con madera Sí Tendrán que poner Tendrán que poner